¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una conexión que yo no tengo. ¿Qué eres? Te estabas muriendo. Te salvamos. Y ahora tú salvas a otros. No sé en quién confiar. Confías en mí, ¿verdad? Sé que tengo un pasado. Averiguaré quién era yo. Todo lo que te dijeron es mentira. ¿Tú quién eres? No te salvaron la vida. Te la robaron. Te la robaron. Te la robaron. Gracias por ver el video.